¡Eres bonita! Mucho más que las cardenias, que los tirios y azucenas, que la rosa y el clavel Tan divina y primorosa Más hermosa y más bella que el cielo y sus estrellas Y todo lo que hay en él Eres mucho, muy bonita, bastante bonita Exquisita y sensata, sin dudar, la crema y nada Elegante y magistral No te veo ningún defecto Sin dudas todas las hay Eres todo lo perfecto Y yo creo mejor prospecto Mal hijo de mi mamá